¡Suscríbete! Ya a 5 meses desde que la película haya sido estrenada y gracias a los materiales extras del Blu-ray de esta, se ha revelado una entrevista hacia el encargado en jefe del Dragon Ball Room, Akio Iyoku, así como al productor de la cinta, Norihiro Hayashida. Ambos en una entrevista no solo dejarían ver los planes para la continuación de la franquicia, sino también con la aparente confirmación de una nueva película de Dragon Ball en un futuro no muy lejano. Akio Iyoku. Estamos en proceso para preparar la próxima película de Dragon Ball. Broly es extremadamente poderoso, por lo que pensamos en que las cosas tomarán una dirección muy diferente la próxima vez. Elevamos el listón de Broly, así que intentamos no quemarnos. Creo que Dragon Ball continuará de aquí en adelante, así que queremos que esperen lo que se viene. Hayashida. Muchas cosas sucedieron al elevar el listón tan alto. Esta vez nos volvimos tan locos con cosas como la cantidad del personal y el reparto que incluso me hizo pensar que no sería posible mejorar. Pero gracias a esta experiencia continuaremos apuntando mucho más alto. Finalmente, Akio Iyoku remata con algo que deja mucho que pensar. Hay un montón de cosas que no pudimos hacer esta vez, así que creo que lo que se venga después será mucho más increíble, por favor espérenlo. Sin duda algo que deja sin palabras, pues la producción de una nueva película de Dragon Ball estaría en marcha para el futuro, y tal como lo mencionan, con la vara tan alta que dejó Broly en su película, se estaría buscando un tono algo diferente simplemente para no hacer algo que deje que desear a los fanáticos. Aún no sabemos siquiera si es que realmente la idea de una nueva película es algo viable, pues sin siquiera haber un retorno tan visible para el anime, y solo estando el manga como la historia canónica, una película podría suponer un nuevo universo cinematográfico para Dragon Ball, o simplemente la antesala de un regreso para el anime tal, y como lo conocemos de una manera renovada por parte de Toei Animation. Dragon Ball y Toei podrían tener más sorpresas reservadas para lo que queda del año, pues el Dragon Ball World Adventure promete darnos algo muy importante en la próxima San Diego Comic Con. Solo tenemos que esperar para poder conocer el futuro de la franquicia que todos amamos y esperamos su regreso triunfal. Sin más, suscríbete para estar informado. Nos escuchamos en un siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.